Yamil Fabricio Gironza Montenegro es un joven sencillo, amable y buen compañero. Nació en Popayán hace 14 años y 5 se los ha dedicado al badminton. Adelanta estudios de bachillerato en el Colegio Politécnico de Sistemas e Idiomas, donde cursa el grado 11. Actualmente es segundo en el ranking nacional en sencillos masculino y dobles mixtos categoría libre y su mayor anhelo es ganar las medallas de oro en sencillos y dobles masculino. Gracias por ver el video.